entonces mira el coche ya se lo llevaron porque ya lo tengo en mi aparcamiento y me lo he ganado yo lo que vamos a hacer es vamos a ver qué ropa hay qué ropa hay en el casino que si hay cosas chulas me las compro hacemos por aquí esta que me dice mirar adornos de doble cara 82.000 fichas pues no tengo todas las fichas me gusta tiempo libre no me gusta mi colección de oro ese bus está elegante no se puede ver de cercano y este trato hecho no me llama la atención adornos del suelo no 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 está chulo sí preciado oro esto qué es horrible 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 no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta este está guapo pero no tengo dinero eco inflación blanco pero 45.000 no puede ser bueno vamos a seguir a ver eco 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 bueno ya se acabaron aquí los adornos del suelo ahora vamos adornos de mesa amigos de la calle horrible hola clara media vuelta les gusta huevo imperial huevo imperial no 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 dorado mmmmm esto está chulísimo me gusta Me gusta, me gusta este Me gusta este Vale, comprado ¿Esto qué es? ¿Un pollo? ¿Esto qué es? ¿Llamo un casino blanco? Estuche de relojos Vamos a comprarlo, me parece interesante ¿Qué es esto? No, esta se me llama mal la atención ¿Esto qué es? ¿Es solo? ¿Un balón? Con mucha pasta el balón La guinda ¿Hora feliz? Vale, adornos de mesa no Adornos de pared ¿Un cuadro? Hay 73, bueno, vamos a ver Adornos de pared Esto sería solo cuadro yo creo Acordaros amigos Darle like al video Suscribiros al canal Los que no estén suscritos Los que estén suscritos Gracias Y dejar un buen like No, adornos de pared Que esto se tiene que comprar Con las fichas Claro Si no tienes Uy, ¿qué pasó? Vamos bajando Uf, está buenísimo 8100 Me encanta Cuántico Me lo apunto A la próxima Cuántico Me gusta cuántico ¿Esto qué es? Ese también está muy chulo Sonoliento A ver amigos Decir cuál de estos te gusta ¿No? No Esto Interesante Viaje al alma Eterna Right No Ya quedan pocos Ya quedan pocos Este me suena Este me suena Quedan 10 No Bueno, este está bien Este también está bien 15.000 Camiseta de béisbol Esa también está guapa Bueno, se acabaron Entonces Adornos para el ático Bueno, ya lo habéis visto Espero que Que hay que tener muchas fichas Para comprar todo esto Pero bueno Tendría que ser el ático De lujo Bueno Mirad Adornos para